Mira nomás, Puzdonero fue y se dio la vuelta al INJUB en un recorrido que hizo el propio director con el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Y es que usted va a ver cosas que espero tenga pañuelo a su señora bonita, a nuestro amigo amo de casa, al lado porque está para llorar. El estado paupérrimo es poco, malo es ser elogiantes con la administración anterior del INJUB y también el llamarlo un basurero es glorificar el estado tan malo en el que se encuentra el Instituto Municipal de la Juventud. Aquí es donde se pretende hacer la reparación del tejido social, aquí se pretendía que los jóvenes tuvieran un espacio sano en el que se alejaran de las adicciones y tuvieran a bien hacer cohesión con sus compañeros, con sus amigos, con sus compañeros de generación, con quien usted mande y demande aquí ni siquiera para gente en situación de calle es un lugar digno, caray. Y esto por hablar de un ejemplo burdo, había maleza, había daños estructurales. Y es que usted diría el tema de los grafitis, pero es que ni siquiera para una expresión artística como le dice el grafiti en la juventud estaba digno el lugar. Ni siquiera para pintarlo, para pintarlo con estos rayones que luego sí son vandalismo en temas de espacios públicos, ni para eso se le arrimaba a la gente. Y es que la excusa de la administración anterior del anterior director del INJUB era que no tenía dinero, que no tenía recursos, pero a mí me perdonas. Pero un administrador busca la forma con rifas, con eventos, con patrocinadores como usted quiera. Aparecía zona de guerra y yo creí que sí, un espacio para los jóvenes, pero para estos que hacen el gotcha, el paintball, porque de verdad parece un lugar abandonado, perdido en el tiempo, como en película de desastre. De un espacio catastrófico futurista, daños estructurales severos en las oficinas. No sé si alguien nunca se paró ahí, si les ignoraban por el tener la pared coarteada, ni en los peores lugares a Doneru que ha estado y que el amor ahí lo ha llevado, ha encontrado cosas en esta situación. Y es que fíjese que el presidente reafirmó su compromiso porque esto deje de parecer un auténtico basurero, una wasteland para nuestros paisanos, Dayane, esto es tu paisano. Un lugar olvidado en el tiempo, en el erario y en el colectivo común. Y es que incluso aquí vamos a ver cómo el presidente dijo, no puedo más, movamos esto y escuchen cómo considera el que está listo. Por ejemplo, en la alberca, pues está destruida, necesitamos reacomodarla, la alberquita chiquita necesitamos reacomodarla. Esta cancha que podía haber servido, pues ya no sirve, tenemos que ver qué vamos a hacer con ella. Pero me estoy comprometiendo con el todo y juve que cuando terminemos de arreglar eso, aquí vamos a poner una cancha de usos múltiples de esa de parquet. ¿El kiosco también lo va a arreglar? Todo lo tenemos que arreglar porque es un kiosco bonito. Y aquí voy a poner, aquí hay que arreglar todo, y aquí después está arreglado, vamos a poner una cancha de usos múltiples de esa de corte, para que los niños por lo menos, o los jóvenes vengan a jugar aquí y allá estén los niños. Aquí vamos a poner una cancha.